La isla de la Gomera, perteneciente al archipiélago canario, está localizada en el sector occidental. Su compleja orografía y su orientación han permitido la existencia de diferentes ecosistemas de gran valor ecológico. Ello ha llamado la atención del turista, que ha visto en sus costas, sus selvas y sus bosques, todo un mosaico paisajístico digno de visitar. Entre sus diferentes ambientes destaca la laurisilva, una silva subtropical muy bien representada en el Parque Nacional de Garajonay y que puede ser recorrida por su interior. La isla de la Gomera se ha convertido en un destino ideal para la práctica del turismo de naturaleza, en el que está emergiendo con fuerza el Bear Watching por el gran potencial ornitológico que atesora.